La música electrónica y la tecnología van de las manos de siempre. Yo entré en el mundo de la música electrónica gracias a mi pasión por los ordenadores. Siempre estamos a la vanguardia, siempre estamos innovando, intentando tener lo último de lo último de lo último. Como casi todo el mundo ya somos conscientes de la importancia de la sostenibilidad y no podíamos estar al margen y evidentemente estamos ahí apoyando de la manera que podemos. Lo que estamos haciendo hoy va a quedar marcado sin ninguna duda como una de las experiencias de mi vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!